Voces en Contacto, desde las comunidades de El Salvador para el Mundo. Voces en Contacto presenta La Entrevista Analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La Entrevista de Voces en Contacto Gracias por continuar en Sintonía de Voces en Contacto. Bienvenidos, bienvenidas a La Entrevista. Gracias a usted que nos acompaña por la señal de nuestras emisoras asociadas y también gracias a quienes nos pueden ver en nuestra transmisión en Facebook Live. Ya le contábamos al inicio, hoy damos la bienvenida a Chance Urbina. Ella es diputada del FMLN y también vicepresidenta de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo está, diputada? Buenas tardes. Muy bien, Normita, muchas gracias. Encantada de estar con usted, con todos los amigos, amigas que sintonizan este programa de Voces en Contacto. Muy contenta de que arrancamos el año conversando con las radios comunitarias, con la audiencia de las radios comunitarias. Así que muchas gracias por invitarme. Bueno, son muchos los temas, pero hoy vamos a centrarnos en dos diputadas. Uno es el Presupuesto General de la Nación, que se aprobó al final del año, y la discusión legislativa que se está iniciando sobre el tema de pensiones. Hablemos o iniciemos esta conversación hablando un poco sobre el presupuesto general. El FMLN no acompañó la votación y la aprobación del presupuesto que propuso el gobierno. Bueno, cuéntenos las razones que llevaron a su fracción a no apoyar y que fueron hechas también públicas. Sí, bueno, el Presupuesto General de la Nación, desde el momento en que fue presentado, fue sometido a un amplio análisis por parte de nuestro grupo parlamentario, el FMLN. Muy pronto en el análisis advertimos que era un presupuesto que tenía un problema serio de incumplimiento a la ley. Este es un presupuesto que inmediatamente al revisarlo nos dimos cuenta que era pasado en principios de ilegalidad, que sacrificaba y afectaba mucho a la población salvadoreña, principalmente a la población más vulnerable, al suprimir una serie de programas que son un soporte a la economía de las familias. Y esta situación rápidamente nos llevó a hacer observaciones porque el presupuesto, además, desde el principio advertimos que estaba, que en su formulación estaba haciendo, escondía cifras y trataba de dar una idea de que estaba cumpliendo con la ley, pero al revisar los detalles nos dimos cuenta que hay una serie de incumplimientos y la audiencia se estará preguntando, bueno, ¿de qué tipo de incumplimiento? El presupuesto, desde al principio lo denunciamos, tiene, tenía más de 114 millones de crecimiento en gastos financieros, por ejemplo, que es una partida que nunca tenía un comportamiento tan alto como lo llevaba en esta ocasión, es decir, pasó de un presupuesto en gastos financieros de 62 millones a 177 millones. Entonces empezamos a observar, bueno, por qué sea tanto el crecimiento en una partida como esta, que lo único que son cargados a esa partida es el tema de seguro, es el tema de pago de impuestos, tasas, comisiones bancarias, es decir, ahí empezó una duda importante y al advertir, al revisar en detalle nos damos cuenta que en esa partida se habían colocado fondos para el pago de remuneraciones, para el pago de bienes y servicios, y nosotros preguntamos, bueno, ¿y por qué lo están colocando ahí? Están escondiendo cifras millonarias para no colocarlo donde corresponde, que era en bienes y servicios y remuneraciones. ¿Y por qué hacían este juego de no cargarlo en la partida de remuneraciones, que son salarios, contrataciones o en bienes y servicios y mandarlo allá a aquella partida de gasto financiero? Bueno, porque la ley de responsabilidad fiscal establece que el gasto en consumo, que es bienes y servicios y remuneraciones, no puede ser superior en su crecimiento al PIB nominal, que en este caso es del 3.3%. Al cargar más de 114 millones que están escondiendo en gasto financiero, claro, el crecimiento era superior al 3.3%. ¿Y por qué no lo hacen? Bueno, porque hay una ley que está vigente, que es la ley de responsabilidad fiscal, y en ese caso, entonces, el mismo funcionario que es el ministro de Hacienda y los siguientes ministros que llegaron a la asamblea a explicar el presupuesto, confesaron que lo colocaban ahí porque tenían esa restricción por parte de la ley de responsabilidad fiscal. Entonces, en realidad, al aprobar ese presupuesto en esos términos, es un fraude de ley. De esa situación, el gobierno nunca mostró un interés de transparentar esas finanzas colocadas en esas partidas presupuestarias, pero no solo eso, sino que persistió en sostenerlo de esa manera. No admitieron incluso muchos cambios en relación a ello, y esta discusión, pues, aun cuando nosotros la llevamos, hicimos propuestas, no fueron escuchadas. También el presupuesto tenía una serie de recortes y tiene una serie de recortes a programas especiales para la población, como el caso, por decirle algo, el programa de la pensión básica universal, que son la pensión que se da a personas mayores de 70 años que no tienen ningún otro ingreso, digamos, esto es un apoyo que se le da a las familias, que resulta ser de que le disminuyen más de 3 millones. En el caso también del programa de bono para la salud y la educación, que es un fondo que se da a las familias para sostener a los niños, niñas en la escuela y tener el control en salud, ese también tiene una disminución. El programa de atención primaria en salud, que son las unidades de salud, los ecofamiliares, las casas de espera materna. Que se denuncia reducción. Que es la primera puerta que los ciudadanos tocan cuando van al servicio de salud, tiene una disminución de más de 35 millones. Eso va a afectar a la población, por supuesto que la va a afectar, porque la familia salvadoreña, la primer ventanita, puerta de atención que hay en el tema de salud, es la unidad de salud. Los ecofamiliares que están a lo largo y ancho del territorio nacional, que es también, dicho sea de paso, una parte de la reforma en salud, que contribuyó a descentralizar los servicios de salud, llevando más inversión al primer nivel, porque es el nivel de prevención también. Esto va a afectar mucho a la familia, por supuesto que sí. Hay otras cosas importantes, como por ejemplo el recorte al subsidio al gas, que también es un recorte de más de 9 millones. Ahorita usted acaba de tener la noticia de la escalada de violencia que se ha generado en Oriente Medio a partir del ataque que hizo los Estados Unidos en el cual asesinan al general Soleimán en Irak. Ese hecho ya incrementó el precio del petróleo. Y usted ya está viendo que eso ya tiene un efecto. La base principal para la elaboración del gas es el petróleo, justamente. Y claro, dice el ministro cuando le preguntamos en el momento en que analizamos el presupuesto, que los estudios pronósticos le habían dicho que en el 2020 el precio del petróleo iba a ser más barato y que por eso estaban recortando. Entonces esa fue la gran explicación que dieron. Ahora, cuando usted nota que esa es una variable que tiene una alta vulnerabilidad, como es el caso del petróleo, que pues es muy sensible a la variación de precio, entonces hoy usted se da cuenta y dice, mire, qué pena esto, ¿verdad? Pero también había, así como hay esos programas recortados, por ejemplo, el programa de agricultura familiar, que lo lamentamos mucho porque es un programa que apoya a las familias también en la producción. Hemos tenido situaciones que no compartimos también, por ejemplo, como el no incrementarle ni un centavo a la Universidad de El Salvador. Ahora la universidad ya está anunciando que no va a poder avanzar en el proceso de gratuidad para la educación, para un bloque por lo menos de 12.000 estudiantes que iban en este año a tener un acceso, digamos, mayor a la educación. Porque se había dicho que iba a haber un hospital. Claro, porque se ofreció, incluso el presidente actual ofreció que él iba a incrementar la universidad, pero en realidad mintió porque es una mentira tremenda, porque no le incrementó nada en el presupuesto. En el presupuesto que envió a la Asamblea iba el mismo presupuesto 2019 para el 2020, el mismo que había puesto en el 2019. Entonces nosotros pensamos y propusimos que la Universidad de El Salvador tuviera un incremento de por lo menos 20 millones de dólares, que permitiera no solo garantizar la gratuidad, sino también ampliar la educación, por ejemplo, en el caso de la zona paracentral en San Vicente, en el caso de la zona occidental en Aguachapán, había una inversión pendiente también para Chalatenango. Es decir, que tuviéramos la posibilidad de seguir invirtiendo en educación. Fíjese, Normita, que este año es el primero en los últimos 10 años que no crece el presupuesto de la Universidad de El Salvador. El presupuesto de la universidad todos los años se ha venido incrementando. Hoy, así como se aprobó, es la primera vez que no tiene ningún incremento en los 10 años que llevamos en la última década. Eso es lamentable. La voy a interrumpir brevemente, diputada, porque tenemos que hacer un breve corte comercial y al volver vamos a ampliar más sobre este tema y también conocer un poco sobre cómo están viendo la correlación en la Asamblea Legislativa. Ya volvemos. Te acompañas de Voces en Contacto, tu revista informativa de la red de ARPAS. Este año vencen más de 1.7 millones de DUIs. ¿Tu DUI venció? Renuévalo ya. Tu DUI vigente es el único documento que te permite votar en elecciones, cambiar cheques, aceptar a tus hijas e hijos, aplicar a empleo formal, evita aglomeraciones y haz tu cita en línea en www.dui-sb.com o llamando a 2555-1900. DUI Centro, identificando a El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Renueva tu DUI el mes de vencimiento o un mes antes y si ya está vencido, hazlo de inmediato. Por eso no me gusta pasar por aquí. Ese hombre siempre me dice cosas. ¿Y desde cuándo hace eso? Eso es acoso y puede denunciarse. Ahora hay leyes que nos protegen a todas las mujeres. ¿Y cómo puedo hacer? Lo puede denunciar en el 911. En Unimujer de la PNC, la LEIB y LIE están para defendernos. Este es un mensaje de las Mélidas como parte de la campaña Basta de Violencia con el apoyo del Ayuntamiento de Basauri. LEIB, Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. LEIB, Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. La mina transfronteriza Cerro Blanco lleva 12 años lanzando 68 barriles de agua caliente o geotermal por día a quebradas conectadas al río Ostúa. Pretende incrementar a 4.000 galones por minuto a finales de este año. El agua geotermal tiene altos niveles de arsénico. Afectando la salud en Metapán, Santa Ana, que ya reporta un alza de mortalidad por insuficiencia renal, diabetes y enfermedades respiratorias. Especialmente en mujeres rurales. No más desastres que dañen el ambiente. No más minas. Mesa Nacional frente a la minería metálica en El Salvador. Niña Rosy, fíjese que en la escuela de mi hija ya no venden gaseosas ni refrescos artificiales. ¿Y eso por qué, niñatita? Ah, es que nos explicaron que existe una normativa que regula la venta de alimentos en las tiendas y cafetines de las escuelas. Y dicen que esas bebidas tienen mucho azúcar. ¡Mire qué bien! Todo sea por cuidar la salud de nuestros hijos. Fomentemos el consumo de una alimentación saludable. Este es un mensaje del Ministerio de Educación. Continuamos con la información desde las comunidades en Voces en Contacto. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos y amigas. Estamos conversando hoy en la entrevista con la diputada del FMLN, Yancy Urbina, y también vicepresidenta de la Asamblea Legislativa. Ya en la primera parte, pues, nos ha explicado las razones por las que su fracción legislativa no acompañó la votación del Presupuesto General de la Nación. Entre estos, decía, recortes a programas importantes, un desfinanciamiento que preveían ustedes o prevén de este presupuesto. Y me gustaría que también habláramos del tema de la deuda, diputada. Porque para financiar el presupuesto, el gobierno plantea que son 750 millones, más o menos los que hay que prestar, que el Estado debe prestar para que pueda financiarse. Y además, se están pidiendo 109 millones más para financiar el plan, la tercera fase nada más del plan control territorial. Hablemos qué implica esto. Sí, eso es correcto, Normita. Estos son otros elementos que se suman a las razones por las cuales nosotros no votamos. Porque es un presupuesto que afecta mucho a la población. Suprime muchos programas que son de alto beneficio para nuestro pueblo. Imagínese usted, hay un elemento adicional que creo que es de fondo y es el tema de también la estabilidad laboral. Ya vamos a hablar del tema de deuda, pero no quería dejar pasar este elemento. Mire, el presupuesto, cuando se aprueba, se aprueba también la ley de salarios. Y en la ley de salarios que envió el gobierno actual, junto con el presupuesto, suprime más de 4,800 plazas. Estamos hablando de una supresión masiva de plazas en el sector público, que también nosotros lo empezamos a analizar y al verlo. Por supuesto que no estamos de acuerdo con que hayan despidos en el sector público, principalmente que no están ni fundamentados, no tienen ninguna razón ni un sustento técnico para que puedan ser suprimidas esas plazas. Eso atenta contra los derechos laborales de los trabajadores del sector público. Y eso ustedes creo que todos lo hemos escuchado, que en los últimos semanas, en los últimos días del 2019, en diciembre, e incluso en posterior a la aprobación del presupuesto, fueron centenares de personas que fueron despedidas, miles de personas ya van despedidas del sector público. Entre esos personales en el Ministerio de Hacienda, que nosotros lo denunciamos en su momento y decimos, nosotros no estamos de acuerdo que se apruebe ese presupuesto en esos términos, porque eso significa validar, aprobarle al gobierno una serie de despidos masivos. Pero acordémonos que eso ya lo hemos conocido ahora en estos últimos días, de cuántos cientos de miles han despedido desde la superintendencia, el sistema financiero, Ministerio de Hacienda, Bienestar Magisterial, de la CEL, del Seguro Social. Es decir, hay 18 oficiales de información pública que fueron despedidos sin ningún base jurídica. Es decir, hay una cantidad, Casa Presidencial, que despidió más de 800 personas también. Es decir, tenemos esa parte que nosotros no compartimos. Hemos estado en contra de esa violación de derechos y en contra de los despidos. Entonces, esa parte también para nosotros era un tema fundamental, en el sentido de que no estamos de acuerdo con aprobar ese tipo de presupuesto que tenía la base, no solo el sacrificio de la gente, sino también un perjuicio importante en grandes grupos poblacionales y los trabajadores también. Por otro lado, hay una parte que el gobierno no logró explicar un crecimiento exorbitante en el tema de defensa. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa Nacional es un crecimiento exorbitante de millones, decenas de millones de dólares, igual que en el tema de policía, que hay un crecimiento amplio de recursos. Y usted, por otro lado, ve que lo que está creciendo en el presupuesto es publicidad también del gobierno, publicidad e incluso los montos de publicidad que se aprobaron son superiores a lo que tiene como presupuesto el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, o el Ministerio de Turismo. Pero bueno, son una serie de inconsistencias que tenía este presupuesto. Por eso no lo acompañaban, porque ese presupuesto, así como se aprobó, va a perjudicar mucho en gran parte a la población nacional, a nivel nacional. Entonces, hay otro elemento importante como lo perjudica con el tema de deuda. 755 millones que solicitó el gobierno, le hace además, en ese proceso de aprobación, incluyen 91 millones que quieren de manera adicional para el tema de seguridad, más los 109 millones que están pidiendo también. Casi 200 millones más. 200 millones más. O sea, en realidad hay un crecimiento grande en el tema de deuda. La deuda del Estado la pagamos los salvadoreños, todos, incluyendo todos los que viven en cualquier lugar a nivel nacional, siempre hay una contribución en términos del consumo. Por ejemplo, que es el impuesto que va cargado, que se conoce como IVA, que va al consumo de todos. Hay allí una gran parte de aportación que hacemos los salvadoreños a pagar esa deuda. Y esa parte también no la pudo justificar suficientemente el gobierno. Hay partidas presupuestarias que crecieron mucho. Y este tema de la deuda terminó en un pacto entre los partidos de derecha. Porque hay que decir, el presupuesto lo aprobaron los partidos de derecha en un acuerdo que hizo ARENA-PCN-Gana con el gobierno, que fue un acuerdo bastante oscuro, que después hemos ido conociendo algunas condiciones que quizás fueron las que pactaron en ese proceso. Porque previo a la aprobación del presupuesto hubo otras aprobaciones. Hubo una aprobación, por ejemplo, de una amnistía fiscal que favorece notablemente a las grandes empresas. Es decir, el gobierno aprobó, pidió y aceptó y entregó a la asamblea a aprobación un decreto de amnistía fiscal, que es para que los grandes contribuyentes, pues estos son las grandes empresas mayoritariamente, que tienen deudas con el Estado, no tengan que pagar ni intereses ni multas y únicamente tienen que pagar algunas asignaciones. Pero además incluyeron en esto una cosa que nunca se había visto, Normita. Y es que incluyeron no solamente a deudores que están en proceso de deuda con el Estado, sino que también aquellos casos, incluyendo aquellos que están en sede fiscal, en la Fiscalía General de la República, en el contencioso administrativo, en el Tribunal de Apelaciones de Impuestos de Hacienda. Es decir, incluyeron hasta casos que ya están bien avanzados en la investigación o que ya están judicializados. Y ahí también la duda persistió de a quién querían beneficiar con esos casos, porque en realidad ya son casos que son, digamos, deudas con el Estado por evasión de impuestos, que eso es lo que ya tiene usted, son casos que ya tiene Fiscalía. Entonces, esta aprobación de esta amnistía fiscal nos pareció que era como casi una moneda de cambio a la aprobación del presupuesto, que fue parte de eso. El presidente decía en Twitter que en gobiernos anteriores también se había promovido este tipo de amnistías. ¿Cuál es la diferencia? La gran diferencia es, por ejemplo, que en esas, digamos, que se aprobaron en periodos anteriores, nunca se incluyó esos casos que acabo de explicar, que están en sede de Fiscalía, que están en los contenciosos, que están además en el Tribunal de Apelaciones. Esos casos que ya están judicializados no han sido incluidos antes. Hay variantes también, por ejemplo, que incluyeron disposiciones que son inconstitucionales, que ya habían sido rechazadas en periodos anteriores porque tienen disposiciones de inconstitucionalidad. Este texto que se aprobó de amnistía fiscal no es igual, no es lo mismo que se aprobó en periodos anteriores. Acá más bien parece que están queriendo favorecer a aquellas empresas grandes contribuyentes, aquellas personas que son grandes contribuyentes que tienen ese tipo de situaciones en esos casos en particular. Porque usted, ¿por qué? Ahora dice, bueno, incluyamos hasta aquellos que están hasta allá en los casos ya de Fiscalía. ¿Qué le indica eso? Que hay algún interés particular en algunos casos. De hecho, el diputado Suazo planteaba que el presidente mismo está en proceso. El presidente mismo tenía, y ahí hay un caso que envió la Corte Suprema de Justicia por evasión de impuestos, que fue una investigación que pidió la Corte a la Fiscalía que lo procediera. De hecho, hubo en ese momento también información de que Hacienda había remitido, la unidad penal también, el informe ya a Fiscalía, y la Fiscalía al respecto no ha dado mayor información. De hecho, hace poco más de un año, varios diputados, como mi persona también, fuimos a la Fiscalía a solicitar al fiscal que nos diera una información de cómo avanzaba el caso. Aún eso no ha respondido el fiscal. Todavía no nos respondió toda esa petición que le hicimos de que dijera si era cómo avanzaba el caso. La situación es que este tema ha derivado, Normita, en que en realidad esta es una moneda de cambio que se hizo. Yo quiero decir también dos cosas adicionales con las que nosotros sí promovimos un cambio importante. Y es que adicional al presupuesto, el tema del presupuesto, nosotros no votamos por las razones que ya expliqué, pero en esos días también se aprobó, eso sí, una reforma, un cambio, una disposición transitoria para incrementarle la pensión a los veteranos. De 50 a 100 dólares. De 50 a 100 dólares. Ese es un decreto aparte, no está incluido dentro del presupuesto. Un decreto adicional es una disposición transitoria porque el gobierno nunca mandó en el presupuesto un incremento a los veteranos. Como no estaba incluido eso en el presupuesto, nosotros tuvimos que promover también esa aprobación de un decreto adicional que también promovimos un decreto adicional y también transitorio para que se incremente a la policía el bono para que ellos puedan, el bono trimestral, tener un incremento a partir de este año. Son dos decretos adicionales que no están incluidos en el presupuesto, pero que tienen vigencia porque fueron aprobados ahí en la asamblea. En ambos casos, Norma, el gobierno no mandó la propuesta, no lo incluyó en el presupuesto, ni el incremento al salario a los policías. En eso el gobierno no le cumplió a la policía porque no incrementó el salario ni tampoco incluyó en el presupuesto el tema de veteranos. Entonces hicimos aprobaciones separadas y también en esas sí acompañamos porque es así nosotros tenemos un compromiso importante con los veteranos y veteranas que hemos tenido a lo largo de este periodo y creemos que esa es una reivindicación legítima. Nos quedan un par de minutos, pero no quisiera finalizar esta entrevista, diputada, sin que nos hable un poco sobre cómo avanza las discusiones en la comisión ADOC que se ha creado para estudiar una reforma al sistema de pensiones. Quisiera que nos planteara un poco sobre qué proyecciones y qué elementos propondría el FMLN tomando en cuenta que en 2017 la reforma que se aprobó fue presentada por el gobierno anterior y acompañada por el FMLN y en ese momento hubo críticas a cómo quedaba la situación de las pensiones. El tema de pensiones, Normita, es un tema muy complejo y hay hoy una comisión ADOC para atender este tema porque hay un gran clamor de parte de amplios sectores poblacionales sobre el tema de pensiones. La última de las reformas sí tiene una serie de aspectos que no nos da el tiempo ahorita para ampliar mucho sobre eso, pero es importante y ha tenido muchas críticas por parte de algunos sectores y hay otra parte que se desconoce fuertemente, diría yo, algunas mejoras que también tuvo, pero la crítica también se da porque el sistema mismo de pensiones privado que tenemos nosotros de las AFP no da respuesta a la necesidad de una pensión digna, una pensión justa que permita a las personas que se jubilan un ingreso digno para su vejez. Ese es el tema de fondo. ¿Qué es lo que está hoy en la asamblea? Hay 14 expedientes de reformas propuestas por diferentes sectores. Hay reformas tan puntuales como decir la disminución a la comisión que cobran las AFP por administración, que no es una reforma menor. Tienen ahorita, por ejemplo, la reforma del 2017 los lleva hasta 1.9, pero ellos vienen de dos, arriba de dos puntos y entonces eso la disminuyó. También la reforma del 2017 le quita la comisión por inamovilidad de cuenta, que era una cosa que castigaba también a los pensionados, pero bueno, lo que le quiero mencionar es que hay reformas ahora desde, digamos, esa reforma puntual de la disminución hasta una propuesta que también nosotros hemos dado iniciativa de ley como grupo parlamentario del FMLN a un cambio sustantivo total en el sistema de pensiones. Este sistema privado basado en las AFPs es un modelo que ha dejado empobrecido a los pensionados. Este no es un sistema que va a dar respuesta a una mejor pensión para los pensionados. Este modelo está basado en un sistema de lucro individualista, insolidario, que definitivamente no va a dar respuesta positiva a ello. Entonces, hay propuesta en esta que nosotros hemos dado iniciativa de ley, por ejemplo, de que el país vuelva a discutir un sistema público que sea solidario, que tenga la garantía la persona sabiendo desde el principio que usted va a tener una pensión y claramente identificable que se denomina de reparto, que se dice de reparto porque es una pensión que usted tiene claridad cuánto le puede quedar al final de su retiro y también que sea inclusiva. Esta es una propuesta que tiene un pilar contributivo y un pilar no contributivo. Aquí hay personas que no tienen otro sistema de pensiones y hay que pensar en ellas también porque al final de cuentas, así como está hoy el sistema de pensiones, todos los salvadoreños pagamos, subsidiamos con nuestros impuestos el pago de las pensiones. Ahí hay un tema importante de discusión en términos de si es un sistema que va a incluir un sistema contributivo y uno no contributivo. Pero este tema es bien amplio, Normita. Usted me tiene que invitar solo para hablar del tema de pensiones porque le quiero comentar porque hay mucho que hay que discutir. ¿Qué es lo que sucede hoy? Este es un tema que debemos de discutir todos los salvadoreños. Y está iniciando en este momento. Está iniciando. Este es un tema que para ir a fondo se necesita un cambio sustantivo, sustancial en el tema de pensiones. este modelo de AFP que tenemos hoy viene fracasando no solamente acá en el dar respuesta favorable a los pensionados sino también en América Latina. El último de los estudios de la Organización Internacional del Trabajo nos dice que de todos los países en América Latina más de 33 en el estudio hay 18 que han revertido los procesos de privatización que se hicieron. El modelo que nosotros tenemos es un modelo que en el sur por ejemplo a nosotros nos vendieron que era el modelo estrella de Chile y aquí nos vendieron en la privatización de que eso deberíamos de impulsar y resulta ser que esos modelos allá ya los ha venido revirtiendo esos países porque no da respuesta positiva a la necesidad de contar con una pensión digna para la vejez por el contrario este sistema privado que lo que tiene fines de lucro lo que hace es pensiones de hambre para la población eso hay que cambiarlo eso sí Normita esta es una discusión en la que deben de participar los pensionados toda la población porque al final de cuentas este es un tema que afecta a todos a todas las personas esperamos que podemos avanzar cuánto se avanza cuánto se logra cambiar esta modalidad dependerá también de la opinión y la participación de toda la gente porque aquí sí es clave que la gente exprese su opinión vamos a quedarnos pendientes entonces de discutir más sobre este tema pero quiero agradecer la diputada por habernos acompañado sin duda son temas importantes que como usted acaba de decir nos involucran a todos y todas muchísimas gracias gracias a usted y aquí voy a estar pendiente para que hablemos más de este tema cuando usted considere conveniente muy bien a ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche Voces en Contacto presentó La Entrevista Analizando la Realidad Nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña La Entrevista de Voces en Contacto La Entrevista